El libro de Enoch, prohibido en la Biblia, revela misterios y espeluznantes de nuestra historia. El manuscrito de Enoch comienza con una advertencia a toda la humanidad y a los ángeles caídos que han hecho de la tierra un lugar de libertinaje, derramamiento de sangre y brujería. Este enorme libro prohibido fue escrito hace unos 200 años. Los primeros escritos que contiene datan de alrededor del año 300 a.C. y los últimos de alrededor del año 100 a.C. El libro de Enoch fue eliminado de los cánones bíblicos judíos y cristianos en los primeros siglos del nuevo calendario. Revela secretos sobre los que la iglesia guarda silencio. Según los escritos antiguos, Enoch era el guardián de todos los tesoros del cielo, el jefe de los arcángeles y el ministro inmediato del trono de Dios. También se habla de los ángeles caídos y del hecho de que pecaron aquí en la tierra porque empezaron a multiplicarse con mujeres terrestres y le revelaron secretos celestiales para los que la raza humana aún no estaba preparada. Es muy probable que la prohibición del libro también influyera el hecho de que contenía profecías sobre el propio Cristo. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir con qué asusta a la iglesia el libro más misterioso y sagrado de toda la historia espiritual de la humanidad. ¿Quién es Enoch? Enoch es el hijo de Jared, descendiente del primer hombre, Adán, de su séptima generación, bisabuelo del famoso Noé. Es un maestro y educador, su nombre se traduce como iniciador. El Antiguo Testamento no habla de sus escritos, pero aún así le da un lugar en Génesis 5, 21 a 24, lo justo para indicar el número de sus años, 365, confirmando la existencia de su persona y describiendo su vida con la lacónica frase que ha dado lugar a innumerables interpretaciones. Y Enoch caminó tras Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. También existe la leyenda de que Enoch es en realidad el rey y sacerdote bíblico Melquisedec. Una de las explicaciones tradicionales de la existencia paralela de la literatura apócrifa cristiana junto al oficial es que los apócrifos proporcionan respuestas allí donde la sagrada escritura guarda silencio o se comporta de forma misteriosa. A Enoch también se le atribuye la creación de la escritura y la astrología. Además, se comunica con Dios y es un maestro religioso del pueblo, un profeta y un sabio. Sobre él escribieron muchos padres de la iglesia, como Justino Mártir, Atenágoras de Ateneas, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Lactancio, que hablaron con gran respeto de Enoch. Sus escritos contienen muchas alusiones al libro de Enoch y en algunos casos abogan explícitamente por el uso del propio libro como escritura. Volviendo al libro del Génesis, donde se le describe como el séptimo de los diez patriarcas antes del diluvio, se dice que cada uno de ellos vivió varios siglos. Génesis 5 presenta la genealogía de estos diez individuos desde Adán hasta Noé, indicando la edad a la que cada uno se convirtió en padre del siguiente, así como la edad de cada uno al morir. Sin embargo, notamos aquí que Enoch es una excepción, de quien se dice que no vio la muerte, como se escribe en Hebreos 11, versículo 5. Además, Génesis 5, 22 a 24, afirma que Enoch vivió 365 años, lo cual es significativamente menos que los otros patriarcas antediluvianos que se registra que murieron a más de 700 años de edad. El breve relato de Enoch en Génesis 5 termina con la críptica escritura de que no fue porque Dios lo tomó. Todo lo que narraremos a continuación, visto a mayor escala, muestra la gran devoción de Enoch al señor, y respectivamente, el gran amor y trato especial del señor hacia Enoch. Según algunas teorías, Enoch fue trasladado vivo al rey de Dios como su ángel. Así se interpreta las palabras, no ha visto la muerte. Veamos los cinco volúmenes escritos por Enoch para entender lo que allí se contiene, a quién asusta y con qué. Libro de los Vigilantes Este libro marca el comienzo del manuscrito. Fue escrito alrededor del año 300 a.C. Describe la caída de los Vigilantes, o ángeles Vigilantes, que se convierten en los padres de los Nefilim. Génesis 6, 1 a 4 En este escrito están también los relatos de los viajes de Enoch por los cielos. El libro comienza con una introducción que dice que Enoch es un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, para que viera las visiones que le enviaba el santo en el cielo. Le mostró a los hijos de Dios, y de ellos oye todo, y sabe lo que ve, pero lo que vio no sucederá a esta generación, sino a una generación que aún está por venir. El libro también nos habla de la venida de Dios a la tierra, en el monte Sinaí, con sus ejércitos para pronunciar el juicio sobre la humanidad. Como todas las cosas, están predestinadas por Dios, y suceden en su propio tiempo. Los pecadores perecerán, y los grandes y los buenos seguirán viviendo en la luz, la alegría y la paz. La primera sección del libro describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semiazad obliga a los 199 ángeles caídos restantes a tomar esposas humanas para que les den hijos. Y Semhaza, que era su líder, les dijo, Temo que realmente no estéis de acuerdo en realizar esta hazaña, y solo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Todos le respondieron, juremos y obligémonos todos por juramentos mutuos a no abandonar este plan, sino a realizar esta hazaña. Entonces todos juntos juraron y se obligaron con mutuas maldiciones sobre él, y eran 200 en total, que descendieron en los días de Jared a la cima del monte Hermón, y lo llamaron monte Hermón, porque habían jurado y se habían ligado por juramentos mutuos sobre él. Esto conduce a la creación de los nefilim, o gigantes, como se describe en el libro, y quedaron preñadas, y dieron a luz a grandes gigantes cuya altura era de 300 abetos, que destruyeron todas las ganancias de los hombres. El libro también discute el decadente entrenamiento de los humanos por los ángeles caídos, más notablemente Azazel. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y los familiarizó con los metales de la tierra, y con el arte de trabajarlos, con brazaletes, con ornamentos, con el uso del antimonio, con el embellecimiento de los párpados, con toda clase de piedras preciosas, y con todos los colorantes. Y surgió mucha maldad, y cometieron fornicación, y se descarriaron, y se corrompieron en todos sus caminos. Luego, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel apelan a Dios para que juzgue a los habitantes del mundo, y a los ángeles caídos. Dios envía a Uriel para que informe a Noé del cataclismo que se avecina, y de lo que debe hacer. Entonces el Altísimo dijo, ve a Noé, y dile de mi parte, escóndete, y revelale al fin que se avecina, que toda la tierra será destruida, y que un diluvio vendrá sobre la tierra, y destruirá lo que hay en ella. Y ahora instruyele, para que se salve, y para que su descendencia sea preservada para todas las generaciones del mundo. Dios ordena a Rafael que aprisione a Zazel, da instrucciones a Gabriel respecto a los nefilim, y ordena a Miguel que ate a los ángeles caídos. Libro de los proverbios Los capítulos 37 a 71 del libro de Noc se denominan libro de los proverbios. Aquí, el debate erudito se centra en la tesis de que está basado en el libro de los vigilantes, como un suplemento en el que se presenta el desarrollo posterior de la idea del juicio final y la escatología, tratando no solo del destino de los ángeles caídos, sino también de los reyes malvados de la tierra. Lo interesante de este libro es que la expresión hijo del hombre se utiliza para el héroe escatológico que también es llamado justo, elegido y mesías, sentado en el trono de gloria en el juicio final. El primer uso conocido de hijo del hombre como título específico en las escrituras hebreas se encuentra en el libro de Noc, y su uso puede haber desempeñado un papel en la comprensión y el uso del título por parte de los primeros cristianos. El libro astronómico En Qumran se encontraron cuatro ediciones fragmentarias del libro astronómico. También incluyen material que no se encuentra en versiones posteriores del libro de Noc. Este libro contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes, así como conocimientos del cosmos revelado es a Noc en sus viajes al cielo, guiado por Uriel. Describe el calendario solar, que más tarde también fue descrito en el libro de los jubileos utilizado por la secta del Mar Muerto. El año se componía de 365 días, divididos en cuatro estaciones iguales, de 91 días cada uno. Cada estación constaba de tres meses iguales, de 31 días cada uno, más un día extra al final del tercer mes. Así, el año entero constaba exactamente de 52 semanas. Cada año y cada estación comenzaban siempre el miércoles, que era el cuarto día de la creación, según se relata en el Génesis, el día en que fueron creadas las luces del cielo, las estaciones, los días y los años. El libro sueños Contiene visiones de la historia de Israel, que se remontan hasta lo que la mayoría interpreta como la revuelta macabea, fechada en el periodo macabeo, entre los años 163 y 142 a.C., según la iglesia ortodoxa etíopea. Fue escrito antes del diluvio bíblico. El libro continúa con visiones y relatos alegóricos de la historia de Israel en los que se utilizan animales como símbolos de seres humanos y personas como símbolos de ángeles. El mensaje de Enoch Los eruditos datan este manuscrito en torno al año 170 a.C. El libro se divide aquí en cinco subsecciones. Apocalipsis de las semanas Esta subsección cuenta la historia del mundo utilizando una estructura de diez periodos llamados semanas, siete de las cuales se refieren al pasado, y tres acontecimientos futuros. El clímax se sitúa en la séptima parte de la décima semana, cuando aparecerá un cielo nuevo y habrá muchas semanas sin número hasta el siglo, y todo será bondad y justicia. Siguiente Exhortación Esta breve lista de exhortaciones a seguir, la justicia pronunciadas por Enoch a su hijo Matusalem, es un puente hacia la siguiente subsección. Epístola La primera parte de la epístola describe la sabiduría de Dios, la recompensa final de los justos y el castigo de los malvados, y los dos caminos separados de la rectitud y la injusticia. Luego hay seis oráculos contra los pecadores. El testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte. A continuación, el nacimiento de Noé. Esta parte aparece en los fragmentos de Qumran, separada del texto anterior por una línea en blanco, apareciendo así como un apéndice. Habla del diluvio y de Noé, que nació con la apariencia de un ángel. Por último, conclusión. Esta aplicación no se encuentra en Qumran, y se considera obra del último redactor. Hace hincapié en la generación de la luz en oposición a los pecadores condenados a las tinieblas. ¿Por qué este antiguo libro bíblico es descuidado e incluso prohibido por la religión oficial cuando contiene tanta historia sobre nuestras raíces? ¿Qué más dice? Ya ha quedado claro que una de las razones de la prohibición del libro se debe muy probablemente al hecho de que el principio comienza con una advertencia a la humanidad en la que se describe el juicio divino que se encontrará con todos aquellos indignos de la salvación. A continuación se explica cómo aparecieron los gigantes sedientos de sangre, también llamados nefilim, que vagaban por la tierra, descritos en el Génesis. También sirven de excusa para el diluvio, pero aún así Dios advirtió a Noé y salvó al pueblo. Los relatos de los viajes de Enoch por los reinos del cielo, que detallan los poderes del cielo y la crueldad que esperan los depravados, también son susceptibles de desagrado. ¿No radicaba el problema de la iglesia en el hecho de que asustaba a los fieles por tener una información tan detallada? Y tal vez algunos hechos de esta información son inconvenientes. El libro habla directa y abiertamente de extrañas criaturas con tecnología avanzada que visitaron nuestra tierra. Compartieron su tecnología con descendencia híbrida, lo que supuso un enorme perjuicio para la humanidad. El libro describe muy claramente cómo y por qué toda evidencia de esto fue borrada por el gran diluvio. Una cosa es segura, hay algo en este libro que molesta a mucha gente. ¿No es esto evidencia de antiguos extraterrestres visitando la Tierra? ¿Quién y cómo ascendió y descendió Enoch en sus viajes al cielo y de regreso? ¿Podemos suponer que se trataba de extraterrestres y que Enoch estaba en contacto con uno de los soberanos de esta sociedad? Respuestas a las que hoy nadie busca respuesta. Al menos no abiertamente, porque estos escritos han sido negados y tachados de apócrifos. Solo nos queda leer entre líneas y esperar el día que se nos revele la verdad. Puedes encontrar más conocimientos interesantes en nuestro canal. No olvides apoyarnos compartiendo este vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.